Hoy es viernes 21 de octubre de 2016, son las 2 de la tarde. Conocemos el primer número ganador de Pega 3 y su jugada millonaria. Es el 45, segundo número, muy atentos. 67, tercer número ganador. 52, repito, 45, 67 y 52. Ahora vamos a multiplicar su dinero con premiados. Conocemos el primer número ganador, su primer dígito es el 1, segundo dígito, muy atentos. 6, primer número premiado, 16, segundo número ganador. Su primer dígito es el 7, segundo dígito. 4, segundo número premiado, 74, repito, 16 y 74. Ya ha llegado el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Muchísima suerte, soñadores, porque conocemos el primer dígito afortunado. Y este es el 9, segundo dígito. 9, número ganador de la diaria es el 99 con su símbolo de sueños, aretes. En el cuadro del cuerpo representado por la cadera derecha, números que le relacionan 19 y 35. Ahora conocemos el número ganador para la jugada diaria más uno. Y este es el 3, número ganador de la diaria 99, aretes. Y para diaria más uno, 99 más tres. Felicidades, Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!